Hoy en el Tour Gastronómico de Primicia Semanal, hemos llegado a un restaurante que desde hace 19 años viene abriendo las puertas al público. Estamos hablando del Escondite del Gordo. Vamos a ver qué nos tienen preparado. Estamos acá con el señor Lúcio Orozco Romero, que nos va a preparar un tiradito tricolor. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a preparar un tiradito tricolor a todo el momento acá en el restaurante Escondite del Gordo. Esa es crema de ají de amarillo. Esta es crema de olivo, de aceituna. Finalmente, esta es crema de rocoto. Estamos acá en el restaurante Escondite del Gordo con el chef Miguel Bartolo, que nos va a explicar estas delicias que tenemos acá en la mesa. Este es el plato, el tiradito tricolor, que tenemos acá en el Escondite del Gordo. Esa es base de crema de ají amarillo, crema de rocoto y crema de aceituna. Y tenemos el arroz con marisco a la norteña. Es uno de los platos más destacados, ¿verdad? Este es un plato de la casa, más destacado que hay. Se destacan ustedes por su estilo oriental, como es este plato del Calú Guantan. El Calú Guantan que tenemos aquí en los orientales del Gordo, tenemos el Calú Guantan. Y este plato último que hemos creado es el risotto a la huancaina con milanesas de langostinos. Todos estos platos los pueden escuchar acá en la carta del Gordo. Estamos acá en el principal, que es Armando Blondé 216. Estamos en Juan de Arona. Estamos en la Avenida Aviación. Estamos en La Molina, Florida de Tristán. Y tenemos el Patio de Comidas en el Parque Canepa, Plaza Lima Sur. Y en Santa Clara, Plaza Real. Los invito al Escondite del Gordo. Los invito al Escondite del Gordo.